Y a la vez que íbamos gestionando la pandemia el año pasado, íbamos recuperando la obra pública. La Argentina, cuando nosotros llegamos al gobierno, tenía 270 obras públicas. Hoy tiene 1.600, más de 1.600 obras públicas, desarrollándose en todo el territorio nacional. De esta cifra todos ustedes son testigos, porque hoy la obra pública no es de un gobierno. Hoy la obra pública es de la gente. Estamos creando un fondo, un fondo de 1.730 millones de pesos para concretar la cartera de proyectos que necesita la Argentina. Hay señales muy claras de que hay una recuperación de la economía. Y no hay dudas de que este es el primer año en la Argentina, después de tres años, en el que el país, la Argentina, va a crecer. Y para eso es este fondo, para garantizar que ese crecimiento pueda desarrollarse y pueda distribuirse de manera integral en todo el país. Todos los ministerios y el gobierno nacional comenzaron a definir políticas con una fuerte marca federal y en pos de volver a reconstruir ese sistema productivo del interior de la Argentina, volver a pensar en obras vinculadas a la producción y a las economías regionales. Durante el año pasado gestionamos la pandemia, ahora estamos gestionando la vacunación. Mientras hicimos todo eso, recuperamos la obra pública. Y ahora viene el tiempo de pensar, de soñar y de escribir los proyectos necesarios para poner a la Argentina de pie definitivamente y para desarrollar el interior de nuestra patria.